En Twitter, por supuesto, pero para Twitter hay que curtirse también. Un niño que es un troll, una familia que me mantiene para siempre los pies en la tierra. O sea, más troll que la gente que tengo alrededor, más troll, a ver, con todo el cariño del mundo, bueno, pues ellos me hacen darle menos importancia a que alguien pueda venir a insultarte en Twitter. Desde luego en Instagram es que es pura fantasía. Salvo que hables de la Real Food, lo demás... El Real Food, ahora mismo está un poco parado, porque claro, Carlos se ha ido de vacaciones seguramente. Yo tampoco estoy ahí. A mí, mira, me cansa mucho el tema. Yo estoy muy cansado del tema. Yo es que todo lo que tenga que decir del tema es que ya lo he dicho. No sé si tú también. Pasa palabra. ¿Quieres algo añadir? ¿Has visto alguna cosa que digas? Uy, helados Real Food y croissant. Es que va a ser lo próximo. Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Está muy machacado el tema. Voy a decir una cosa que solo he dicho en privado y he dicho que no lo iba a decir a nadie. Solo lo sabe. Solo lo sabe Miguel Ángel Urueña, Beatriz y Daniel Nutricionista. Nadie más. Bueno, ahora voy a saltar aquí el bombazo. Pausa, pausa. El momento exclusiva. Aquí, Josep Pedrerol, vamos a poner el cartel. Admiro mucho... A ver, claro, yo tengo una parte de I más D. O sea, yo empecé a trabajar en alimentación en I más D. Entonces, me motiva muchísimo la parte de I más D de Real Food. Entonces, por un lado, esa parte de I más D, sobre todo, ha habido dos productos que, bueno, no son Real Food, pero que son Danone, pero en fin. Me tuve que comprar el yogur de piña y coco, que no me gusta ni la piña y el coco, para probarlo porque me parecía que tenía un nutricional tan guay que si encima estuviera bueno, ya sería la caña. A mí, como no me gusta, pues me dije al niño, toma castigado y te comes esto. Niño, Nico, te portas mal, te asustó Carlos Ríos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto próbalo? Podemos confirmar que cuando quieres castigar a Nico, le dices que cuidado que esta noche puede ser que venga Carlos Ríos a grabarte un story, ¿no? Y con eso lo asustas, seguramente. Mañana croissant para desayunar. Déjate de fruta, Nico, fruta, croissant. La verdad es que eso me parece que, escucha, le he dicho así, ¿no? Carlos Ríos, que te quiero enviar el currículum porque quiero hacerte bien las etiquetas y ayudarte en la elaboración de productos de más de... Esto solo lo sabían ellos y ahora ya lo sabéis todos. Pero tiene esa parte de... Bueno, pues que quizá me hace entender que Carlos se ha venido al imperio conmigo. Entonces me mola, porque digo, bueno, pues ya que estamos en el imperio, para adelante. Yo, bueno, no sé si sabes que yo lo entrevisté aquí en el podcast, que hasta ahí entonces me tiene bloqueado y demás. Creo que vi algún vídeo de los que hicimos por aquí hablando de su crema de cacao hace ya. Madre mía, lo de la crema de cacao hace ya, que no ha pasado. Y bueno, él tuvo ese acercamiento y tal, vino por aquí, yo estaba acojonado. Digo, madre mía, me van a cancelar, trending topic. Yo sí, imagínate, imagínate. No, pero sí que estuve, no lo pasé mal, tuve dudas porque, claro, fue cuando tuve ese encontronazo con Beatriz. A Beatriz la quiero un montón. Y lo primero que hice fue decirle, oye, Beatriz, va a venir al podcast y tal, quiero que lo sepas. Y bueno, yo tuvimos esa charla. Obviamente, cuando te digo aquí a alguien, no voy a ir con el cuchillo porque intenta ser cordial, lógicamente, pero sí que les puse ciertas cosas, ¿no? Después de eso hemos tenido cierto acercamiento porque también lo entrevisté hace poquito en texto. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo aún así tengo un pensamiento bastante concreto de esto último que ha pasado, que es que el machaque tan continuo, sobre todo en medios de comunicación, en la que muchas veces hemos participado nosotros, creo que esta última edad ha sido tan hardcore que ha sido como, mira, es que yo lo decía en los vídeos, y es que me cae mal, Carlos Río, pero es que me apetece que me caiga bien porque es que todo el mundo está en su contrasaco. Sobre todo la gente que nos sigue porque muchas veces nosotros podemos tener el criterio personal que cada uno tiene y obviamente yo muchas veces no estoy de acuerdo contigo, tú no estás conmigo y no pasa nada y somos adultos, sabemos lo que hay, ¿no? Pero la gente, o sea, yo cuando hablo, entre comillas, medio bien de él, la gente está esperando que vayas con el cuchillo en la mano y que vayas a rajarlo y es que cuando vais en ese plan es que no me apetece, me apetece hasta defenderlo en ciertas cosas porque no puede ser que saque un croissant, lo critiquemos, estamos todos de acuerdo en que es un producto que no es necesario, pero luego saca un yogur, lo que tú decías, que lo vas a criticar, vale, porque es caro, porque tal, le pongo el precio que le dé la gana, entiendo la crítica, pero vamos a tener un mismo baremo para todo, ¿no? Entonces, llegó ese punto en el que dije, tío, es que no entiendo de verdad muchas críticas y ya lo último que pasó con, creo que fue el artículo este del país, no sé si tú colaborabas también, Juan Revenga sí que estuvo, creo, que lo hablamos con él, ahora es que, claro, yo esto lo grabo hace una semana, pero con la gente que lo está escuchando no lo puede escuchar del tiro, lo hablamos con Juan. En fin, el resumen, que... No sé cuál es el artículo del país. Bueno, el que fue portada, salió en portada en el país y prácticamente subió un vídeo a Instagram, pues súper rayado, que le querían cerrar el chiringuito y tal. De hecho, dice que puso en su lector y que le han quitado los croissanes del campo y todo el rollo, los croissanes y no sé qué, que lo han retirado o algo así. Yo quiero decir una cosa, mira, en los saltos, nosotros utilizamos a los Instagramers y a toda esta gente y tal, que pone vídeos y tal, para ver por dónde va el rollo del mercado, ¿sabes? O sea, pero... Y no solo a Carlos Ríos, sino a cualquiera que sube vídeos y se va a un supermercado y digo, ¿qué pone la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? O sea, no es un perfil concreto. Luego a la gente le dices, ¿Carlos Ríos? Y te dice, ¿quién? El del Real Food, ¿quién? O sea, que son mil y medio de personas, pero volvamos al inicio, la vida real es esta. Y en la vida real pasan cosas muchísimo más tochas y las gestiones son mucho más grandes y mucho más a otro nivel. Es verdad que se tiene en cuenta lo que se piensa, pero un imperio es una hormiguita muy pequeña, no es algo tan... Quizá tiene que salir un poquito de la nube de pensar que él va a cambiar algo o que alguien va en contra de él, sobre todo que alguien va en contra de él. No, o sea, no es... Yo creo que ese es su fallo principal. Yo de verdad no sé si él se lo cree o no, pero... Pero lo entiendo, porque yo también tenía momentos de... Pues cuando todo el mundo... Está recibiendo todo el rato bombazos de mucha gente diciéndote cosas y tal y no sé qué, y puedes reaccionar de dos maneras. O apagas y te callas y dejas a que todo se calme, o reaccionas, extra-reaccionas. Y lo que vemos en Carlos es una extra-reacción de todo el mundo va contra mí, que no me encanta, o que nadie va contra ti, que lo que queremos es coherencia, que lo que queremos es que diferencies lo que tú estabas haciendo hasta ahora, que es una comunicación en tal, y lo que estás haciendo ahora, que es sacar productos al mercado, que en tu puñetero derecho estás. Pero no me mezcles las dos cosas. Sí, yo creo que sigo pensando el crecimiento tan rápido que él tuvo, en tan poco tiempo, ha sido lo que... Es que nosotros ya estábamos cuando él... O sea, yo me acuerdo perfectamente de... O sea, él estaba antes, se tenía a su cuenta, él ya era conocido en el sector de la nutrición, lo que empezó con todo el tema de poner Real Fooding sí que fue en 2017, que tú y yo ya habíamos empezado. Claro. Nosotros hemos visto el crecimiento desde cero, esos posibles vaivenes, cambios de dirección, de tal... Pero claro, es que el problema es... Yo lo veo clarísimo, y de eso se lo dije a él cuando hablé con él, es que... Y él me lo dijo, dice, mira, es que hemos tenido un crecimiento tan rápido, tan grande, que a veces no vamos a basto. Eso me lo ha confesado a mí en privado. Y es en plan, tío, me da pena porque yo en el fondo sigo pensando seré idiota, que él realmente, obviamente, hace su negocio, quiere vender sus productos, quiere ganar dinero como todo el mundo, pero yo sigo pensando que detrás hay un buen objetivo, entre comillas, o al menos tiene buen encaminamiento. La gente que lo siga en Instagram y da sus recetas, sus cosas, es que no está todo tan mal. Lo que pasa es que la gente que lo conoce solo de Twitter, de cuando sale trending top y de que ha sacado el croissant y tal, pues eso es muy criticable y con toda la lógica, pero es que hay muchas otras cosas que también hacen bien. Yo creo que hay que saber, cuando hablas para un millón y pico de personas, tienes que saber, tienes que filtrar muy bien. Yo antes ponía un tuit cuando me apetecía y ponía lo que me daba la gana y ahora cada vez que pongo un tuit, pues valoro muy bien si lo que estoy diciendo tiene evidencia, si está totalmente cierto, cuáles son mis fuentes, cuáles están... Aún sabiendo muchísimo del tema. Entonces, ¿y qué implicaciones puede tener? Y yo creo que cuando hablas para un millón y medio de personas, pues no puedes decir, bueno, es que yo digo esto, si me interpretan mal, pues te tienes que esforzar. Eso es otra cosa. Hay una parte de responsabilidad que yo tampoco entiendo que con todos los años que lleva o es una cosa de dejadez o de no querer complicarse la vida y a veces los mensajes que dan no son todo lo correcto que deberían ser. Yo sí que te digo que ya sea para bien o para mal, con esto último que pasó de este, entre comillas, patacazo y que, según dices, le ha quitado productos del mercado y demás, yo por lo que hablé con él creo que se está dando cuenta que él necesita cambiar esa comunicación y necesita darle un vuelco porque no puede ser que cada vez que alguien habla de Carlos Rios en un periódico es que es a cuchillo, a cuchillo. Y yo estoy de acuerdo en que hace cosas mal, pero toda esa imagen que se ven de la mente que si secta, que si no secta... A ver, a mí sinceramente me hace un poco de gracia lo de que es una secta. A mí me hace... Yo no sé si tú tienes una opinión informada, pero a mí eso me parece ridículo como que es una secta. La gente ha visto lo verdadero que es una secta. Que haya gente que se le vaya un poco y que exagere... Claro, en un millón y medio de personas puedes encontrar a mucha gente que lo idolatre, que, o sea, comentarios más burros que cuando te metes con la Real Food, o sea, muy bestias, pero muy bestias. O sea, a mí en Instagram nunca nadie me ha dicho ni una palabra por encima de la otra, salvo cuando hablas de Carlos Rios. Es algo intocable. Y no digo que todo el mundo sea así y que todo el mundo tal, pero que lo hay, te aseguro que lo hay. O sea, comentarios. Muy bien. Que yo no digo que él tenga la culpa, ¿eh? La gente cuando eso, cuando te siguen un millón y medio de personas, pues habrá los que haya que tienen, bueno, pues una percepción. Que les daría igual Carlos Ríos que se iba a poner, yo qué sé, ¿cómo se llama esa de la del agua deshidrata? Ah, la Marina Yers, esa que también es neurocirujana en Harvard. Ahí está. Entonces, claro, pues les daría igual uno que otro. Necesitan idolatrar a alguien. Sí. Y, pues, oye, en fin. A mí personalmente lo que me da pena es, lo acepto y lo entiendo, el haber abandonado esa parte más de divulgación científica, de, joder, vamos a currarnos las cosas, vamos a ser rigurosos. Y que haya dejado eso un poco más de lado para hacer la parte de negocio, a mí es lo que me duele como, joder, porque yo lo seguía, como tú decías, desde el principio y veía un mensaje positivo. Yo aún así, pues, ser idiota, sigo viendo ahí una parte positiva y, bueno, a ver cómo va esto. Yo creo que vas a ir sacando cosas, lo que le dé la gana, porque una vez que estás en esa rueda, tú sabes cómo funciona la industria, el imperio, y con ese crecimiento tan repentino, puede ser lo que se vaya tú a picar en unos años y digamos, uff, ¿te acuerdas de Carlos Ríos? O que siga la cosa así, porque al final hay una gran masa detrás. Yo creo que la industria se aprovechará lo que pueda del tirón que tiene y luego ya, pues, él va a tener que aprender a mantenerse. A modularse. Yo es que eso es lo que le comenté. Digo, el tema de estar siempre, eso que dicen siempre, de que hablen bien de ti, pero que, o sea, perdón, que hablen de ti aunque sea mal. Yo no estoy de acuerdo, porque las empresas, sobre todo si hablan de colaboraciones en Instagram, de recetas que él hace mucho con marcas y tal, yo se lo dije, es que cuando, como si das así, de que te dan tantos palos en medios, las marcas no se van a querer asociar contigo. Va a llegar un punto en el que, por muy Carlos Ríos y Real Fooding que seas, o bajas el ritmo y dejas de alimentar esas polémicas, las marcas se van a quitar de ti. Eso va a implicar que no te patrocinan posts en Instagram, que no hagan más productos contigo. Entonces, yo espero y creo que es una parte que él tiene que mejorar de comunicación científica, a ver si lo consigue. Que si se quita la idea de la cabeza de todo el mundo me está persiguiendo, todo el mundo va contra mí, que, bueno, en cierto modo, es la parte que él ve. Si él se diera cuenta que la realidad es lo de fuera, ¿no? O sea, él solo ve, es que me critican, es que tal. Bueno, hijo, en fin, en vez de alimentar, ¿no? Lo que dices tú, en vez de alimentar más la polémica y echar más leña al fuego, sacando otro vídeo de, pues, ¿sabes que yo? Pues, ¿sabes que tal? Y entonces otros aquí y otros allá. Bueno, pues, en fin, yo creo que si templaran un poco más las aguas, la cosa podría ir un poco más allá, ¿no? Un poco más lejos. Yo ya no sé, vamos, a mí ya me tiene bloqueada en todo. Sí, a mí me desbloqueó, como tuvimos ese acercamiento, ahora somos... Yo lo último que he hablado con él es que no me convencía el etiquetado del aceite de los croissants, que creo que había, no me convencía el tanto porcentado de aceite de oliva, entonces le pregunté que cómo lo habían hecho y tal, tampoco me convenció, entonces le dije, oye, yo creo que esta etiqueta no es correcta, o sea que no es cual, y yo creo que ya es lo último, que ahí ya me bloqueó y esto no es más de él. Ya los helados no han llegado, pero bueno. Una que no te extraña, a lo mejor te, como a mí, te envía algún mensaje por LinkedIn, que ahora es el nuevo, LinkedIn es el nuevo Twitter, ojo con LinkedIn que está pegando muy fuerte, Sí, jugar nuestro nunca. Yo no entraba antes, de hecho tenemos aquí en el podcast con Miguel Mateo comentando cosas de LinkedIn, porque él siempre ha estado muy a tope, yo decía, Miguel, esto de LinkedIn tal, y ahora estoy enganchadísimo, ahora me ha convencido, porque es verdad que es un público que recibes también menos críticas, mucha gente de industria alimentaria, profesional y tal, está guay, yo publico ahí mis cosas, mis artículos, mis movidas, y estoy muy contento, y por ahí, bueno, puede ser que algún mensaje de Carlos llegue Gema, quién sabe, algún día, a lo mejor el contacto, ¿no? Aparte, fuera de las coñas y todo eso, yo sí que tengo una mentalidad, joder, las cosas que hacen mal, hay que criticarlas, pero yo lo que animaría a la gente es que el que te siga a ti, que me siga a mí, que siga a quien sea, que también no se quede nunca con un pensamiento cerrado, o sea, que sea capaz, lo que decimos siempre, el pensamiento crítico, y que, joder, que tú mismo te hagas una idea, y que puede ser que una cosa que haga Carlos Ríos te parezca bien y otra que te parezca mal, y no pasa absolutamente nada, ni eres peor persona por ello, ni nadie te va a mandar ir un poco a paseo, ¿no? Pues el monotema Carlos Ríos, que una vez más, yo no tenía aquí apuntado, pero claro, es que si los invitados me lo sacan, yo qué voy a hacer, ¿no? Es que estoy deseando de sacarle la piel al pobre muchacho que está ahí en Huelva, bueno, ahora creo que está en Barcelona, no sé muy bien dónde está, pero